¿Por qué se da, no es cierto, que el narcisista es una persona tan atractiva? El narcisista es una persona que nos hace ir hacia ellos. Es algo interesante ver cómo es eso y por qué a ese narcisista nosotros no solo estamos atraídos, sino que lo buscamos. Aquí hay algo que quiero mostrarles, creo que vale la pena hacer el análisis. ¿Cómo hacer para entender esto? ¿Y por qué los narcisistas son esos maestros en impresionar? Ellos impresionan muy bien, ellos trabajan muy bien ese arte de impresionar, de caer bien, de hacer bien las cosas. Y gracias a esa parte que, como lo dice, la obsesión de autoadulación, los narcisistas sobresalen, siempre están sobresaliendo y eso es lo que los hace. Entonces, ¿por qué no vemos qué nos hace que nos veamos atraídos a ellos y cómo manejarlos a ellos? Vamos a dar una explicación de lo que podemos llegar a aprender del narcisismo de Piqué, del narcisismo de Steve Jobs. Estas grandes personalidades, y han sido líderes o fueron líderes, de que, bueno, que nos dan algo para aprender. Y ahí lo estamos viendo. Eso es lo primero. Ellos impresionan y lo hacen bien, lo hacen bien. Esto viene de un estudio muy bueno de la Harvard Business Review, de la Universidad de Harvard. Después de décadas, décadas de investigación, y se hace, ¿para qué? Para saber cómo es esto que atraen ellos. Y el narcisista tiene la capacidad de adelantarse a mucha gente por ese dominio que llevan. Y en el artículo dice, ¿por qué nosotros amamos los narcisistas? Y ahí es donde vamos para analizar, y quiero que discutamos esto. Una de las características es la maestría de impresionar. Y todos nos damos cuenta, y todos sabemos, que si hay alguien que es un maestro impresionar, y que te seduce, y que te hace caer, y que te hace sentir que vos estás equivocado, que te hace sentir que, bueno, que a lo mejor te equivocaste, a lo mejor, ¿quién es ese? No hay nadie mejor que un narcisista. Ese es el punto número uno. Hay tres características fundamentales. Entonces, veamos estas tres características, y después veamos cómo hacer para manejar a esta persona. ¿Cuál es la mejor forma de liderar y trabajar con ellos, si no los dejamos que nos absorban? La segunda es, los narcisistas manipulan el crédito y la culpa a favor de ellos mismos. Son fantásticos a través de una combinación de autopromoción, ¿no? De la agenda maquiavélica que ellos tienen, y que van a culpar a otros, pero van a sacar el crédito. Se apresuran a tomar todo crédito que haya, ellos se apresuran, y lo hacen muy, muy bien. Los logros, ¿para quién van los logros? Y eso es lo que muchas veces nos molesta, que el logro va para el narcisista, y las culpas para los subordinados. ¿O no? Eso se da. Y es interesante que nosotros veamos y que empecemos a estudiar eso, cómo eso trabaja, y por qué eso trabaja en contra nuestra. El tercer punto es, los narcisistas se ajustan a los estereotipos convencionales del liderazgo. ¿Y qué es lo que hace esto? Debido a su capacidad de tener poder, de adquirir poder, de influenciar, el narcisista disfruta de lugares destacados siempre en la sociedad. Y eso es interesante que lo veamos porque muchas veces decimos, no, ¿cómo va a ser narcisista? Mirá dónde llegó. Bueno, es la inversa. ¿Por qué? Porque era narcisista, llegó a tal lado. Sin embargo, cuidado con esto. Sin embargo, la idea de que los líderes deben ser demasiado confiados, carismáticos o egoístas para ser efectivos, contrasta fuertemente con la realidad. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que pensar en esto. ¿Cómo puede ser que esta gente, que se ajustan a esos estereotipos y ellos están siempre tomando influencia? Pero, ¿qué es lo que nosotros decimos? No, el líder no tiene que ser demasiado confiado, tiene que ser carismático y no nos cierra, no nos cierra. Entonces, esto es importantísimo que tengamos en cuenta. Hasta acá vemos lo que nos hace amar y cómo tenemos que, ¿por qué nos hace amar eso? Porque son, nos hacen, toman toda la impresión, toman el crédito, no vemos la culpa en ellos y se ajustan y se acomodan en todo. Son como el camaleón, se acomodan en todo, ponen los colores y eso atrae, eso atrae, ¿no? Entonces, cuando se trata de una persona carismática, una buena regla para manejarlos es tomar distancia y tomar decisiones despacio. No nos vayamos, no promovemos a una persona inmediatamente. Tenemos que realmente pensar y me gusta y vamos a hablar de cómo tenemos que trabajar con esto y cómo hay que ver a estos casos porque mientras más aprendamos, mientras más podemos ver y entender de ellos, acuérdense que todos somos, de alguna forma, nos guste o no, todos somos narcisistas. Y acá hay algo interesantísimo que les voy a mostrar, que hay distintos niveles de narcisismo. Eso es más importante que el tratar de no creer que yo tengo algo de narcisista dentro. Una cosa es el narcisismo, otra cosa es estar tóxico y no darme cuenta de eso. Como Steve Jobs, lo vamos a hablar mañana, le voy a mostrar cuáles son los puntos en los cuales él se toma esa medicina y él se da cuenta de que ese ciego, ese tóxico que él tenía no lo dejó ver. Y cuando vuelve a Apple, él la hace crecer. ¿Por qué? Porque él madura. Esto nos da la posibilidad de que si sentís, si en algún momento sentís que podés ser un poco narcisista, que tenés comentarios narcisistas, que actuás con algunas personas en tipo narcisista. Y si no, yo hice un video de las distintas formas, no las características, sino los distintos tipos de narcisista. Que por ahí muchas veces uno tiene que encontrarse para poder ver. Creo que esto es fundamental, que sepamos discutir, que sepamos ver por qué amamos a esta gente. ¿Cómo puede ser que Shakira haya dedicado tantas canciones, dedicado 12 años de su vida, y ahora se está dando cuenta y se dio cuenta? ¿Cuáles son? ¿Cómo nos impresionan ellos? ¿Cómo todos los créditos lo toman ellos? Todos sabemos en el Barcelona cómo Piqué tomó todos esos créditos, cuando en realidad, al momento en que los grandes se fueron, a él lo echaron. Entonces te das cuenta de dónde está ese crédito. Entonces, veamos esto. Esto es interesante ver, porque no todas las personas carismáticas son narcisistas. Pero muchos narcisistas son carismáticos. Entonces pensemos en eso. Dejemos que se asiente y digamos, estás trabajando para alguien que es un narcisista. Todos, en algún momento, vamos a estar trabajando para alguien que es narcisista. O a lo mejor, nosotros estamos actuando en forma narcisista y tenemos que darnos cuenta. Eso es lo importante de pensar en nosotros. Te voy a mostrar cómo Steve Jobs, uno de los hombres más ricos del mundo, él se da cuenta de eso y él mismo lo dice, fue una medicina. Siempre debemos estar trabajando en la preparación. Trabajar en la preparación de una negociación nos va a permitir poder observar, poder entender lo que está pasando ahí. Yo creo que es fundamental que no solo la preparación, pero que también distingamos y aprendamos que narcisista es una persona que te impresiona. Y cuando te impresiona, cuidado, pensá, fíjate y cuidado, porque ellos saben la autoadulación, saben hacerse sobresalir muy bien. Entonces, eso es un punto. Otro punto es cuando vos ves que él siempre tiene créditos, y la culpa la tiene los subordinados, la culpa la tiene la mujer, la culpa la tienen los hijos. Entonces, te hace pensar eso. ¿Cómo puede ser esto? Y lo hacen muy bien. Eso es el problema. Lo hacen extraordinariamente bien. Entonces, pensemos en eso. Y eso es parte de mi preparación. Y segundo, se adaptan a todo tipo de liderazgo. Se destacan sus opiniones, todo. Entonces, ¿cómo puede ser? Disfruta de un lugar destacado en esos lugares altos, en esos lugares de altos ingresos. Entonces, son carismáticos, pero no todos los narcisistas son carismáticos, o no todos los carismáticos son narcisistas. Pensemos, ¿no? Eso es interesantísimo darnos cuenta y ver cómo podemos trabajar en eso, y cómo podemos ver. Eso es lo que les decía, ¿no? No todas las personas carismáticas son narcisistas, pero muchos carismáticos son narcisistas. Y de acá vemos que si trata una persona, tengo que tener cuidado de promoverla, y tengo que tratar de detectarla, tratar de entenderla, tratar de estudiar qué es lo que es. Y veamos ahora cómo manejarlos a ellos. Porque acá está uno de los grandes secretos. Cuando yo me estoy preparando para una negociación, cuando yo estoy negociando, acordate, cuando estás negociando con un narcisista, trabaja en equipo. El trabajo en equipo es lo que te va a ayudar. Cuando no trabajamos en equipo, ahí es donde cometemos los grandes errores. ¿Por qué? Porque tiene un fuerte sentido de derecho. Y a menudo tienen dificultades para manejar críticas. Ellos tienen otros derechos, pero entonces, cómo interactuar, cómo manejar a una persona que vos sabés que es difícil, que vos sabés que tiene ese manejo de críticas, es bastante complicado. ¿No? Y sabemos, pensemos, pensemos en alguien, ponemos algún comentario, pensé en alguien que vos sabés que tiene esa dificultad, que cada vez que vos lo criticás alta, cada vez que lo criticás se enoja, cada vez que lo criticás le llueve la ira, la arrogancia, ¿o no? Y sabemos de esa gente, y esa es la gente que debemos tener cuidado. Tenemos gente que tiene falta de empatía, y esa falta de empatía nos hace no entender a dónde estamos o cómo estamos con esa persona. Ese punto número uno. Esta persona que fue una persona muy, muy exitosa, pero él cometió errores con Lisa. Lisa es su hija. Su primera hija. Él cometió grandes errores. ahí nos dimos cuenta de ese narcisismo que él tiene, y después se da cuenta. Después tú, después se da cuenta, y él reconoce que había tomado una medicina que fue lo mejor que le pudo pasar, que lo echen de su propio. Sufrió muchísimo, pero fue algo bueno. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué no discutimos lo peor que le puede haber pasado a Piqué? Que Shakira haga esta canción y diga, basta, yo no vuelvo ni que me llores. Ustedes saben que varios periodistas ya han afirmado que él estuvo llorando, que él quiere volver con Shakira, pero no ha tenido éxito. Ellos son muy rápidos a reaccionar exageradamente y se ponen a la defensiva. Y eso es interesante cómo lo hacen y con la velocidad que lo hacen. Entonces, pensemos en trabajar en eso, en cómo nosotros tenemos que trabajar, cómo tenemos que manejar esa parte. Es algo importante. Y para empeorar las cosas, para empeorar las cosas, se niegan a reconocer que tienen problemas. Entonces, ahí está. Yo te pregunto, ¿vos sos un narcisista? Es una pregunta difícil, pero yo te quiero mostrar algo, te quiero mostrar algo que te va a ayudar muchísimo, porque todos somos en algún grado narcisistas. y el hecho de aprender esto, el hecho de darnos cuenta de esto, fíjate acá, tenemos que darnos cuenta con quién estamos trabajando y cómo estamos trabajando. Y ahí es donde formar en grupo y trabajar en grupo es la única y la mejor alternativa para esto. Y yo te voy a mostrar cómo, porque creamos ese desafío que es lo que más los intimida. ¿no? Es eso. Para manejar un narcisista necesitas el poder de la dinámica de grupo. Sáquenle foto a esto. La dinámica de grupo es lo que lleva, lo que hace que esa arrogancia, lo que hace que esa falta de empatía se vea desnuda, se vea que no tiene camino. Lo primero que hay que hacer es, primero, es crear un fuerte sentido de cohesión de equipo. Tu equipo tiene que estar, el entorno grupal hace que si están actuando no sea aceptable, si están actuando de forma maliciosa, no sea aceptable. Eso es lo primero. La cohesión de tu equipo, tu grupo, eso lo hace. El segundo punto es la presión grupal. ¿Qué es lo que hace? Empuja al narcisista a adaptarse. ¿A qué? A las normas del grupo. Creen que están en un espacio seguro y por eso el equipo es lo que trata y está esa persona difícil. Eso es lo que tienes que hacer. Tenemos que trabajar en eso y con el equipo tenemos que hacer coaliciones, tenemos que hablar, tenemos que manejar para eso. Esa es la mejor forma de manejar, de poner en control y esto es la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard nos ayuda para trabajar con esta gente, cómo manejarlos ellos. Y por último, es difícil de conocer la universidad, pero que la dinámica del grupo que controle sus peores tendencias. Entonces, si nosotros controlamos las tendencias y sus mejores personas obtendrán que los mejores del resto, ellos se van a ir adaptando a eso y tenemos que hacer que ellos se adapten. Ese es un gran valor. Esto es la revista Harvard Pins Review que nos muestra cómo hacer para que podamos manejarla, para que podamos no solo ver, sino cómo podemos estudiar y cómo podemos hacer que las cosas mejoren cuando nosotros sabemos que estamos enfrente de una persona que nos impresiona, que toma todo el crédito, que no se queda con ninguna culpa a su favor, todas las culpas son de los otros y todos los estereotipos están siempre localizados en muy buenos lugares. La gran enseñanza está en que no creamos que yo me voy a estar siempre alejado del narcisista, hay algo que yo tengo que estudiar en mí mismo que yo puedo cambiar, que yo puedo estudiar y si nosotros estamos buscando la felicidad, lo que nosotros estamos buscando es tener mejores relaciones, tener una relación más profunda con la gente. Entonces, si yo veo que yo tengo por ahí un movimiento de arrogancia, que yo me creo mejor o que esto o que yo me involucro en una dinámica que no me está ayudando a mí a generar mejores resultados, es momento de que piense, es momento de que diga mira, tengo que cambiar. Cambiemos, lo podemos hacer. Todo el mundo tiene, como lo dice después de décadas de estudios en la Harvard Business Review, donde ellos se dan cuenta en la Universidad de Harvard, se dan cuenta de que a todos nos puede faltar la empatía y muchas veces ¿qué pasa? Muchas veces no ha sentido que te falta la empatía con alguien que vos no considerás a esa persona a tu mismo nivel o que te ha faltado respeto o que ha pasado algo. Así que bueno, gente, mañana nos estamos viendo, les recomiendo, no se olviden de buscar mi libro Nunca temas negociar, está en Amazon, es excelente libro, dentro del libro van a ver un curso, hay un curso muy, muy bueno, se los recomiendo que pueden entrar, está acá, entran ahí y de ahí van a estar en contacto con mi equipo y los espero para que podamos seguir trabajando y podamos seguir aprendiendo de todo esto. es una de las mejores cosas que podemos hacer. Como siempre, les mando un fuerte abrazo a todos, todos los martes a las 6 de la tarde estamos acá y vamos a poner el link, está acá abajo, el link de este de este masterclass. Un fuerte abrazo.